Bueno, don Luis, este miércoles santo. Don Freddy, miércoles santo, en plena Semana Santa. Se caracteriza por la unificación del mensaje de que en cada jornada de la semana se haga un alto para la reflexión y se haga en lo posible el ayuno a cualquier nivel o escala, pero que se haga un esfuerzo de ayuno. Y también se suma esto, la prudencia. La prudencia que debe haber en todo el vacacionista, en todo la persona que se mueve a lo largo de nuestra geografía para que al conducir sea prudente al comer, al beber y en todo lo que vaya a ser, la prudencia debe estar presente a los fines de evitar molestar al del lado, al vecino, a los demás, a la familia y regresar felizmente cuando termine la jornada. Usted tiene razón, mire, por ejemplo, el nuevo diario, exactamente lo que usted está planteando, mire, llaman a la prudencia y a la reflexión para el inicio de la SS que es la Semana Santa. Don Freddy, yo estoy oyéndolo a usted desde ayer hablando de ayuno y recomendando el ayuno, y yo quiero preguntarle, ¿y usted ha hecho ayuno? Muy devoto de los ayunos. Y entonces, ¿cómo usted lo está recomendando? Porque yo me hago eco de los mensajes de don Luis, porque uno tiene un buen mensaje. ¿Cómo usted está recomendando algo que usted no hace? El viernes santo voy a hacer una jornada de ayuno. ¿Usted? Sí. ¿En qué consiste su ayuno? Bueno, en no ingerir alimento hasta el medio de hoy. Ah, muy bien. ¿Y va a estar orando? Siempre lo hago, Luis. No, siempre lo hago. Yo no soy tan de la iglesia como usted, pero la comunión con Dios la hago permanentemente. Igual que Joana, que es de la iglesia, pero no es militante así como usted, que va y se arrodilla y abre los brazos como Guillermito. ¿Quién es Guillermito? Espérate, porque él me ha hecho una... ¿Tú crees que eso es cristiano? Un hombre que está pidiendo ayuno. Porque yo lo que trato es que la gente lo conozca. Entonces, ¿tú sabes cuando salgo a la calle y me dicen, usted ataca mucho al señor? Y otro dijo, usted ataca mucho al viejo. Pero yo lo que quiero es que la gente termine de conocerlo. O sea, él no hace ningún ayuno, nada. Sí, don Luis, sí. Entonces, pero usted lo dijo ahorita. Entonces ahora dice que yo voy y que abro los brazos. ¿Quién le dijo a usted que yo abro los brazos? Si usted quería decir, ¿quién es Guillermito? ¿Guillermo el de aquí? No, no, es un amigo mío. ¿Y quién es Guillermito? Guillermito, y el mito es el ex jefe de policía, Rafael Guillermo, que abre los brazos. Que va a la misa, se arrodillaba y abría los brazos. Entonces, siempre salía esa foto de él. ¿Y qué malo tiene eso? No, no, no es malo, don Luis. Ah, que después mandaba a cortar. A Dios rogando con el pasillo. Y después cortaba la pieza. Anda, pero... Recuerdo que hoy es miércoles santo. Hoy es miércoles santo. Sí, la lengua, contrólensela. Mire, mucha gente es saliendo ya de la ciudad. Sí, sí, hoy salen mucho más personas, porque hoy muchas instituciones trabajan hasta el medio. Otras hasta mañana, pero... ¿Y la que hay mañana es para barajar? Exactamente, porque ya el espíritu de la gente... No, no, es barajar. La intención y el ánimo son como para estar trabajando. Es barajar. Hoy mucha gente se desplazan a los distintos puntos del... No, y el comercio activado. Exactamente. Veí ayer en la mañana, en la salida hacia el sur, aquí en la Plaza de la Bandera... Pintura. El tapón, el tapón ayer, ayer martes. Ah, pero ahí es permanente. Que no es... No, pero a la hora que yo pasaba no es tradicional el tapón, que era como a las 10 de la mañana. O sea, y había un tapón a esa hora, o sea, de personas. O sea, ayer desde las 10 se estaban yendo, imagínese usted. Ahora, don Luique, una Semana Santa muy particular, la de República Dominicana, donde se mezclan varias cosas que no son la tradición. Por ejemplo, en mi tiempo era silencio, paz, no se hablaba duro, ni siquiera se bajía, porque no se podía hacer bulla. Ahora no, don Luique, 6 conciertos hay en la Semana Santa. Bueno, pero es concierto de... Bueno, pero yo le digo 6 conciertos de Sábado Santo, yo... Es un negocio... 11 competencias deportivas. No, y en la montaña, en Jarabacoa hay de bicicleta de montaña, de calle, el rápido en el río. Sí, hay mucha recreación. Sí, en Cabarete hay dos competencias de deporte acuático. En Boca Chica hay Bolívar de Playa y Campeonato de Dóminos. La Feria del Yannique en Boca Chica. ¿Feria del Yannique? Sí, sí. Y en el río San Juan la Feria del Pecado. Ay, pero... O sea, bien... ¿Y cómo es la Feria del Yannique? Porque... Un momentito. ¿El Yannique es uno solo? No, eso lo oficia turismo. Turismo. Está bien, pero... Yo no sé cuáles son las reglas, pero hay un festival. Que yo sepa el Yannique, que es uno. Sí. Que lo harán de diferentes formas. Entonces hay diferentes formas de Yannique. Bueno, hay que son rellenos, hay que... ¿Y qué nombre es ese Yannique? ¿Eso viene de dónde? No, tengo idea. Eso debe venir como de los yanquis. Sí, de Yannique. Bueno, mire... Pero yo sí voy a agradecer que alguien me envíe por aquí. Don Santiago, por favor, que es siempre... Ah, ya me lo están enviando. Que no haga la historia del Yannique. ¿Quién? Don Santiago, que es una persona que siempre está pendiente de lo que nosotros decimos y preguntamos.